Tú que estás pensando en fundar una startup o te interesan los temas de tecnología, tienes que saber que estamos en medio de una guerra plástica. No es novedad que las guerras, lastimosamente, han sido siempre inspiración para nuevas tecnologías, desde la energía nuclear hasta la navegación por GPS. Y hoy día, cuando estamos a puertas de una guerra virtual, el hackeo o el cyberwarfare es fundamental y por lo mismo, Estados Unidos y China están en medio de una carrera armamentista. Hoy día, nuestra vida en sociedad se sostiene en base a tecnología. En base a chips y no de chocolate. Estas pequeñas piezas o placas metálicas con silicio, por eso Silicon Valley, que para producirlo uno se demora meses. Y las fábricas, completamente computarizadas, se demoran años en ser construidas y cuestan billones de dólares. Y por lo tanto, quien controla los suministros y la operación de esto, controla de una u otra manera o tiene un gran poder sobre la economía y la operación de otros países. Por lo mismo, es la diferencia entre que un país pueda comprar o no celulares, computadoras y hasta lavadoras. ¿Qué es lo que pasa? Europa, Estados Unidos, Japón, China invierten millones de dólares en supercomputadoras. Estamos hablando de pisos completos llenos de procesadores en arreglos muy complejos que son capaces de modelar desastres nucleares, temas farmacéuticos o el clima, el calentamiento global. Para darles una dimensión al respecto. El año 2000, Estados Unidos invertía más de 300 billones de dólares en supercomputadores. Mientras China, solamente un par de decenas. 20 años después, Estados Unidos dobló esa cifra y está en 600 billones de dólares. Pero China está solamente un 10% más abajo. Hoy día se acortó la brecha y Estados Unidos, aún así, tiene el supercomputador más rápido del mundo que es capaz de procesar un millón de petaflops. Imposible describir lo que significa eso. Por favor, googlea. Y además, en el medio de todo esto está Taiwán, que es otro de los principales productores. Y por lo mismo, toda la tensión por la reunificación de China se pone tan tan compleja. El presidente Biden sacó la nueva Chips Act, una ley que justamente subsidia a esta industria en Estados Unidos. Mientras, ya hace varios años atrás, en la última década, se había prohibido la exportación de chips avanzados de Estados Unidos a China. Mientras, China, en los últimos 10 años, ha hecho un camino enorme, con mucho esfuerzo, para justamente acortar esta brecha. ¿Ven a lo que me refiero? Es decir, estamos en una carrera tecnológica sin precedentes. ¿Por qué? Porque justamente dependemos tanto de tecnología en nuestra vida cotidiana, que no da lo mismo. Nos estamos viendo la próxima semana.